Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Demet Özdemir llamó mucho la atención al compartir sus fotos de sus vacaciones en Budapest con sus fans. Demet Özdemir, que actualiza con frecuencia sus cuentas de redes sociales, creó revuelo con los me gusta y los comentarios en su última publicación. Los fanáticos del actor expresaron la belleza y la alegría navideña de las fotos que compartió con palabras de elogio. Las imágenes compartidas por Demet Özdemir sobre sus vacaciones en Budapest lograron llamar la atención de sus fans. Budapest, la capital de Hungría, es famosa por sus riquezas históricas y culturales, magníficas vistas y arquitectura única. Demet Özdemir compartió los recuerdos de sus vacaciones con sus seguidores en esta hermosa ciudad y los puso celosos. La última publicación de Demet Özdemir incluyó una serie de fotografías en las que se la ve disfrutando de las calles de Budapest y explorando las bellezas de la ciudad. La felicidad que sentía mientras disfrutaba de las vacaciones era visible en su rostro. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Especialmente los famosos puentes históricos, los parlamentos y las vistas al río de Budapest se reflejan de forma fascinante en las fotografías de Demet Özdemir. Estas fotos compartidas en las plataformas de redes sociales mostraron una vez más que Demet Özdemir tiene una gran base de seguidores. En sus comentarios, los fanáticos no solo elogiaron las fotos navideñas, sino que también enviaron mensajes sinceros al actor, deseándole felicidad y felicitándolo por sus vacaciones. Esta foto navideña de Demet Özdemir demostró que tiene una personalidad llena de belleza y amor por sus fans. Las vacaciones de la famosa actriz Demet Özdemir en Budapest parecen dar mucho que hablar en las redes sociales. Estas hermosas publicaciones suyas demostraron una vez más el amor de sus fans, y lo ayudaron a convertirse en uno de los actores turcos más admirados. Parece que las agradables vacaciones de Demet Özdemir, y sus recuerdos llenos de recuerdos quedarán en la memoria como una experiencia inolvidable para sus fans. La famosa actriz Demet Özdemir sigue apareciendo frecuentemente en la agenda con su vida privada, y publicaciones en las redes sociales después de poner fin a su matrimonio de 8 meses en mayo pasado. Demet Özdemir, cuyas publicaciones se esperaban con gran interés y curiosidad, esta vez se hizo famosa con sus poses durante sus vacaciones en Budapest. Demet Özdemir, que llamó la atención por su vida privada tras su breve matrimonio con Oğuz Sankos, presenta frecuentemente a sus fans escenas de sus vacaciones y de su vida cotidiana. Publique fotos de sus vacaciones en Budapest con la leyenda Hola. El famoso actor, que compartió la nota en sus cuentas de redes sociales, recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Las publicaciones navideñas de Demet Özdemir logran atraer la atención de sus fans en todo momento. La historia y las impresionantes vistas de Budapest se reflejan de forma fascinante en las fotografías del actor. Su felicidad mientras disfruta de las vacaciones se puede ver en cada publicación. Con esta última publicación, Demet Özdemir continúa en la agenda con su vida privada y su presencia en las redes sociales. Sus seguidores siguen con gran interés su relación con Oğuz Sankos y su posterior estilo de vida. Especialmente sus publicaciones navideñas siguen fascinando a sus fans en todo momento, y posicionan a Demet Özdemir como uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Las publicaciones del famoso actor en Budapest también llaman la atención como el último ejemplo de esta tendencia. Si bien se habló de estas poses de Demet Özdemir en el mundo de las revistas, se hicieron varias afirmaciones. El viaje de Demet Özdemir a Italia, Grecia y Budapest después de su divorcio se interpretó como un paseo por Can Yaman. Sorprende a todos que la bella actriz estuviera en los mismos lugares que Can Yaman casi al mismo tiempo. Bilal Özdemir, quien trajo este tema a la agenda, dijo de una fuente muy cercana, dijo que Demet no se olvidó de Can, y que luchó duro con él sobre este tema. Aunque Demet Özdemir dijo a su círculo cercano que odió a Can durante un tiempo, su admiración por él siempre continuó. De hecho, ninguno de los dos pudo volver a encontrar en sus vidas la emoción que sentían el uno por el otro, dijo. La famosa actriz Demet Özdemir causó sensación en el mundo de las revistas con sus poses durante sus últimas vacaciones en Budapest. Sin embargo, las acusaciones vertidas tras estas publicaciones siguen sorprendiendo a sus fanáticos y seguidores de la revista. La visita de Demet Özdemir a varios países como Italia, Grecia y Budapest después de ocho meses de matrimonio se convirtió en un tema de conversación. Especialmente en asociación con su estancia en los mismos lugares con Can Yaman al mismo tiempo. Uno de los nombres que influyó a la hora de incluir estas acusaciones en la agenda fue Bilal Özdemir. Özdemir, basándose en la información que obtuvo de una fuente muy cercana, afirmó que Demet Özdemir no podía olvidar a Can Yaman, y que ella luchó duro por este tema. También afirmó que, aunque Demet Özdemir expresó su odio hacia Can Yaman, su admiración por él nunca terminó del todo. Según su afirmación, la pareja nunca pudo volver a encontrar la emoción que sentían el uno por el otro en sus vidas. Estas acusaciones alimentaron aún más las especulaciones de larga data sobre la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. El hecho de que ambos actores saquen a relucir con frecuencia su vida privada tras la ruptura, y pasen tiempo en los mismos lugares despierta la curiosidad de sus fans y hace que circulen rumores entre bastidores. Demet Özdemir y Can Yaman se encuentran entre los actores más populares y seguidos de Turquía. Por ello, cualquier especulación sobre su relación y separación es recibida con gran interés, y mantiene ocupada la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las últimas voces navideñas de Demet Özdemir, y las acusaciones que la rodean también pasan a primer plano como parte de esta tendencia. Parece que el mundo de la revista seguirá de cerca los acontecimientos tan esperados sobre la vida privada de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias! Aquí vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!